Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a mi canal Richard1979 Beta Code Vídeo de tú a tú ya sabéis, un poco así en plan blog aunque bueno, no son blog, ni mucho menos Vídeos que este tipo que cada vez hago, hace muchísimo tiempo que no los hago y es y cada vez hago menos porque bueno, cuando hay algo que decir me parece muy bien pero cuando no tienes nada que contar y hasta ahora estuvo la cosa bastante tranquila o sea que bueno, no he preparado nada, ¿no? Bueno, es un vídeo simplemente para comentaros un par de cosillas y para agradeceros también como va el canal sé que no hace mucho, hace unas semanas llegué a los mil vídeos aquí en el canal y quiero daros las gracias sé que en su momento no hice ningún especial ni demás pero bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de especiales ni soy original ni se me ocurra ninguna cosa no sé para esas cosas soy bastante torpe pero bueno, para daros las gracias eso sí que sé perfectamente, daros las gracias gracias por estar ahí durante esos mil vídeos flipante, la verdad cuando empecé hace más de dos años en este canal en el Betacode el gamer ya empezó hace ya casi hace tres hace tres, hizo tres sistemas exactamente que llevo aquí en Youtube pero bueno, a lo que iba que se me va la olla nunca pensé ni de coña llegar a los mil vídeos ni de coña pero bueno, todo es gracias a vosotros por el apoyo por el estar ahí por los ánimos por el buen rollo que hay aquí en el canal cosa que que es de lo que más orgulloso estoy de que esto es como un punto de reunión para para venir para pasar el ratillo para pasar media hora una hora aquí disfrutando de ya sabéis este hobby que tenemos en común que son los videojuegos y nunca está de más daros las gracias porque por supuesto sin vuestra ayuda sin vosotros este canal no sería lo que es y mi hobby se ha convertido en algo más la verdad es que es algo que me hace sentirme muy bien me reconforta mucho y saco muchísimo muchísimo de mi canal y por supuesto de mi relación y de mi feedback con todos vosotros o sea que sea que muchísimas gracias eso la primera parte del video bueno luego contaros que la verdad es que ahora últimamente estoy muy on fire con el tema de los videos estoy subiendo exactamente tres series estoy subiendo metro que ya está que ya está bueno hasta hace tiempo ya tengo el juego completamente grabado simplemente subir Resident Evil Revelations que también está completamente grabado y I Am Alive ya sabéis que las series tengo cositas preparadas tengo cosas muy 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 interesantes al menos desde mi punto mi humilde punto de vista creo que están bastante bien creo que tengo cosas preparadas muy 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 divertidas que hay tres tres series que tengo ya grabadas que me parecen que son geniales o al menos yo me lo pasé teta grabándolo o sea que bueno que estáis todos invitados por supuesto cosillas que vendrán cosillas que ya tengo preparadas a corto plazo cosas así un poco más novedosas que se van a venir se viene el día 7 Remember Me juego que les tengo muchísimas muchísimas ganas perdón por la ambientación ciencia ficción ya sabéis que esas historias así yo soy un gran aficionado a la ciencia ficción y esa historia me gusta mucho me gusta mucho la ambientación que tiene ese juego la estética y el día 7 seguramente el día 7 que sale aquí en España no subir nada al canal porque ese día voy a estar a tope no voy a tener tiempo para nada ni tengo cosas que hacer trabajo y luego al salir de trabajo tengo que hacer otras movidas y tal o sea que ese día no va a haber vídeo pero el día 8 ya va a haber Remember Me aquí en el canal y espero que aunque no sea diario que no lo sé trataré de subirlo con la mayor brevedad posible otra cosilla Remember Me día 7 The Last of Us que muchísimos me lo estáis preguntando ¿lo vas a jugar? por supuesto ya tengo mi edición especial reservada desde hace tiempo o sea que The Last of Us lo encontraréis aquí en el canal que tengo muchísimas muchísimas ganas ese juego tiene una pinta de ser de lo mejor de la generación un bombazo tiene una pinta brutal ese juego de lo poquito que he visto que tampoco ya sabes que a mi no me gusta mucho ver spoilers y tal me gusta verlo todo de primeras pero lo poquito que he visto tiene cosas muy 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 interesantes más porque luego se mete ya el verano y ya la cosa ya sabes que se pone un poco se tranquiliza bastante el día 30 de agosto si no me equivoco 30 puede ser un segundo lo voy a mirar 30 de agosto creo si 30 de agosto sale Lost Planet 3 que también historia de ciencia ficción que también le paso muchas ganas tengo pensado Beyond Dos Almas que esa ya se mete ya en octubre bastante bastante metido ya casi a finales de año que también estará aquí en el canal y tengo pensado subir el Arkham si Arkham perdón el Batman el Batman Origins que si no me equivoco sale también en octubre hasta ahora la verdad es que llevo unos meses que por ciertas razones he tenido bastante bastante bueno bastante no he tenido mucho tiempo para preparar cosas he tenido mucho tiempo para grabar he tenido mucho tiempo libre pero ahora la verdad a partir de ya se me va a cortar bastante el rollo respecto al tema de grabar series nuevas me explico no voy a tener el tiempo en principio a ver como me lo hago para a lo mejor subir de series nuevas un vídeo al día como por ejemplo estoy subiendo ahora con Metro Last Live porque voy a andar bastante justito del tiempo y seguramente será cada dos días o a lo mejor os digo esto y luego me sale guay la jugada y puedo grabar que si yo cuatro vídeos seguidos no lo sé ahora la verdad que se mete bastante el verano además ya sabéis aunque aquí en Asturias el tiempo es auténticamente vomitivo porque es un asco estamos prácticamente en junio y hay que llevar plumífero casi ropa de invierno es horrible el tiempo que está viniendo aquí en principio en verano ya sabéis que es un tiempo un poco más de estar en la calle de moverse de tal entonces a ver como me lo planteo a ver como me lo planteo pero esto ya os digo que series va a haber vídeos va a haber diarios no va a cambiar nada pero a lo mejor ahora con vez de subir tres series como subo ahora pues hay dos vídeos hay dos vídeos uno de mañana y otro de tarde o incluso a lo mejor cuando se meta ya más verano julio-agosto pues a lo mejor solamente subo un vídeo al día pero bueno que no preocuparse que vídeos va a haber va a haber cosas nuevas y como ya he dicho va a haber cositas interesantes un poco más antiguas otro poco más antiguas de otra generación de consolas de otras consolas creo que se vienen cosillas muy 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 interesante o sea que bueno lo dicho volver a daros las gracias a todos por estar aquí apoyando y por ver los vídeos por el buen rollo muchísimas gracias de verdad de corazón se os agradece y se os lleva aquí y nada vienen cosas nuevas al canal nuevas historias nuevas aventuras nuevos let's plays y paso que os estoy dando la turra aquí llevo casi ocho minutos dándoos la paliza muchísimas gracias a todos cuidaos mucho y nos vemos paz